Profe, tengo que buscar pase. ¿Alguna duda hasta este momento? Profe, y revisó las pruebas. Profe, los otros cursos ya están saliendo. Me dan lo mismo en los otros cursos. A mi me queda un minuto todavía y el fin me lo dan. ¡No, no, no! A ver, esta falta de primer. Se van, pero porque yo pienso que se vayan. Profe, Profe, voy a ir a buscar agüita. Jóvenes, por favor, vayan a la página 100 de su libro. Vamos a hacer la actividad que está ahí. Profe, ¿qué es con nota? ¡Ya! El Profe se mozó benélico. Profe, ¿se responde con las minas? Profe, voy al baño. Profesor, ¿se escribe pregunta y respuesta? ¿Y con lápiz rojo sirve? Profe, se están pelando ahí atrás. ¿Y sus materiales? ¿Dónde están? Profe, los materiales se me quedaron en el colectivo. Profe, ya terminé. ¿Puedo ocupar el teléfono? No. Pero, Profe, no cambien la diapo, por... Profe, ¿sirve el destacador? No me mande inspectoría, Profe, por favor. Tengo como 40 anotaciones. No tenemos problemita, tengo que ir a baño. Vaya, vaya, vaya. Un minuto. ¡Rato, rato, rato! ¡Rato, rato, rato! ¡Ya, Profe! ¡Estamos en la obra! ¡Ya, Profe! ¡Ya, Profe! ¡Ya, Profe! ¡Ya, Profe! ¿No me contó los happy face? ¡Bueno, TPA! Oye, ¿alguien tiene un lápiz? ¡Sí! ¿Cuántos rojos vieron? Profe, ¿puedo contestar el teléfono? ¿Alguien tiene confort? Profesor, ¿puedo escuchar música? ¿Puedo pongan a las tres en el mismo paso? ¿Quién salió de la sala? Dígame, por favor, si me saqué un 4. ¡Puede ser importante! Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con la materia que estábamos viendo aquí. ¡Profe, Profe! ¿Había tarea? ¡No! ¡Profe, Profe, Profe! ¿El trabajo puede ser en pareja? ¡Puede ser mamita que me está llamando! Profe, ¿el inspectoría nos va a dar un palazana? Profe, Profe, ¿por qué no hacen trabajito para subir la nota? Bien, jóvenes, ¿quién va a pasar en celebración hoy día? ¡Oh, no! ¡No, Profe, da tres, da tres, da tres! ¡Shh! ¡Cámonos! ¡Vacita irá! Bien, jóvenes, para comenzar la clase de hoy... ¡Va, Profe, no hagamos nada de ti! ¡Vamos a activar! ¡Vamos a activar! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a activar! ¡No, da cuatro, da... ¡No, Profe, lo puedo hacer solo! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Profe, el tío Leo tiene el libro! ¿Qué es tu nombre? ¡Profe, a mí en el colegio anterior no me enseñaban inglés! ¡Sí, familia, abran por todo! Muy bien jóvenes, les queríamos decir que a pesar de que muchas veces ustedes nos terminan colmando la paciencia, muchas veces no nos hacen caso, a veces terminamos enfermos por su culpa, cuando no nos obedecen, cuando sacan el teléfono, cuando hay que quitarle el celular también con los audífonos, cuando hay que hacer muchas cosas que a nosotros nos desagradan. Pero a pesar de todo eso y de que muchos de ustedes son medio feitos algunos, algunos son más pesados que ellos, y otros a veces andan incluso medio dianditos, igual los queremos. Y en este día, antes de terminar la clase, les queríamos decir ¡Felicidad!